Bueno, pues soy Amalia Bayonas, soy psicóloga y directora de ABC Consulting y asociada de BAP. A mí me hablaron de la asociación y me pareció un magnífico punto de encuentro para mujeres y más especialmente mujeres empresarias. Me pareció que tenía una vocación de dar cabida a una multiplicidad de intereses y de áreas de trabajo muy variada y muy atractiva. Y bueno, pues me pareció un proyecto apasionante y me incorporé en ella por eso. ¿Y tú, María Eugenia? Bueno, yo soy María Eugenia Massino, asesora financiera de ABIO ABI Pensiones. Y lo que me llamó la atención de la asociación es que, bueno, que fueran todas mujeres empresarias, profesionales, emprendedoras. Y digo, bueno, yo quiero conocerlas, quiero saber cómo han hecho para, en un reclamo, muchas de ellas empezaron cuando el mundo de los negocios era de hombres solamente. Y bueno, ver cómo conocerlas y que me contaron un poco cómo habían hecho para que yo algún día poder ser también como ellas, como bueno, como tú. Como tú y como tú también. ¿Tú estás en algún comité, María Eugenia? Sí, Amalia, estoy en el comité de networking. Es un comité en el que intentamos que las asociadas se conozcan. Ahora estamos organizando, hemos organizado el café Entre Nosotras, que se llama, que se va a realizar todos los meses, en el que las asociadas podremos conocernos, saber a qué nos dedicamos. Y bueno, ahora sabes que las redes sociales están tan en auge, ¿no?, que cuando tú necesitas un profesional, hacer algún negocio, lo primero que haces es tirar de contactos. Entonces, bueno, qué mejor que ayudarnos entre nosotras para potenciarnos a nosotras mismas, ¿no? Claro, es muy buena idea. Y vosotras, en el comité de mentoring, ¿qué hacéis? Bueno, pues mira, las que estamos en el comité, estamos intentando coordinar todo lo que es la actividad de mentorizaje entre asociadas, que actúan unas como mentoras y otras como mentorizadas. Y a su vez, las mentorizadas pueden ser mentoras de otras asociadas. Ah, qué interesante. Es muy interesante porque el que una empresaria que lleve X años de trabajo en un sector de actividad y que haya acumulado una experiencia, unos conocimientos, todos los truquitos que muchas veces no vienen en ningún manual y gratuitamente los aporte a una asociada, es un acto de generosidad, de sororidad. Que es un concepto que nosotras empleamos muchísimo y es una maravilla, ¿no? Yo te diría que si tuviera que definir en pocas palabras a EBAP, una de las que utilizaría sería respaldo. Respaldo porque el mentoring, el networking, la formación, los intercambios de experiencia. Cuando uno se integra en un colectivo que tiene esa serie de actividades, no puede tener soledad. O sea, es imposible, ¿no? Claro, mira, pues coincido contigo porque yo también cuando pienso en EBAP pienso en apoyo, ¿no? Encontrar apoyo, formación, encontrar también sororidad, ¿no? Que es una palabra que me llamó la atención en su momento, pero me gusta mucho. Entonces, sí, se aporta mucho, ¿no? Y tú María Eugenia, en tu actividad notas los beneficios que te reporta estar en EBAP porque tú, ¿a qué te dedicas exactamente? Yo soy asistora financiera de EBAP y Pensiones. Lo que hago es, a través de un estudio personal, conocer a las personas, a las familias, bueno, en este caso a las asociadas, ¿no? Y hacer un estudio para saber sus recursos financieros, económicos, cómo los pueden optimizar, ¿no? El uso de esos recursos. Y tú, Amalia, ¿a qué te dedicas? Bueno, nosotros tenemos una consultora, ABC Consulting, que nos dedicamos fundamentalmente a recursos humanos. Entonces, tenemos servicios para empresas y servicios para particulares. En servicios para empresas, pues, hacemos cualquier tipo de intervención en materia de recursos humanos que se pueda requerir, desde la búsqueda y selección de un directivo, a la implantación de unos planes de igualdad, de conciliación, de motivación. ¡Qué interesante! Oye, Amalia, hablando de cosas interesantes, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que te gustaría compartir conmigo de la asociación? Pues, mira, hay una cosa que me gusta mucho y es el encontrarme a dos generaciones en la asociación. Tenemos varios casos de asociadas que van la madre y la hija. ¿Y para ti, Eugenia? Bueno, a mí lo que me gustó mucho fue la experiencia con Marta Williams, una coach internacional que vino a darnos una charla. Bueno, estuviste, ¿no?, tú, y te habló de hacernos más sabias. Entonces, cómo enfrentar diferentes situaciones y aprender de los cambios. Y, bueno, Marta ofreció a todas nosotras que, si pasábamos por Madrid, que fuéramos a tomarnos un café con ella. Y yo, al final de la charla, me acerqué y le comenté que, bueno, que por la distancia yo no podría, pero que me interesaba mucho que una amiga mía que vive en Madrid se tomara el café con ella. Bueno, y quedaron ellas y la verdad que Marta le ayudó muchísimo a esta amiga a reorientar su carrera. Así que, gracias, Eva, mira, trasciende fronteras. Llegamos a Madrid, una iniciativa de formación. Ese es el objetivo, trascender y hacernos cada vez más grandes y más fuertes. Llegamos a Madrid, una iniciativa de formación.